Están moviendo en el cine la peli de luna nueva Agarrando unas botas, allá está la última hilera Estaban cinco muchachos y una copa de la escuela De ahí se fueron al baño a hacer de sus necesidades Pero tomaron la foto donde salían iguales Los cinco con la sonrisa para subirla cuanto antes Se apudan los bocas secas porque siempre andan tomando Y al otro día se encuentran de cualquier agua tomando Pero eso no les importa porque lo andan disfrutando Échele mi compa estilo, tómele un trago al vasito No ve que aquel oso negro le está cerrando el ojito Para que usted se lo empine y no se quede dormido Más tarde nos llegó el pachín para ir al cumpleripe Nos acoplamos muy bien porque nos fuimos a pique A pique de la botella pa' ver Más tarde nos fuimos a pique de la escuela Más tarde nos fuimos a pique de la escuela Más tarde nos fuimos a pique de la escuela Más tarde nos fuimos a pique de la escuela Más tarde nos fuimos a pique de la escuela Más tarde nos fuimos a pique de la escuela Más tarde nos fuimos a pique de la escuela Más tarde nos fuimos a pique de la escuela Más tarde nos fuimos a pique de la escuela Más tarde nos fuimos a pique de la escuela Más tarde nos fuimos a pique de la escuela Más tarde nos fuimos a pique de la escuela Más tarde nos fuimos a pique de la escuela Más tarde nos fuimos a pique de la escuela Más tarde nos fuimos a pique de la escuela Más tarde nos fuimos a pique de la escuela No le anda fallando Mandamos muchos saludos A todas esas gorritas No duelas de los bocas secas Porque son las más goritas Cuidado con lastimarlas Porque Les cae nuestra clica Ya nos llegó el compabay A sumarse a nuestra clica Él viene desde los cabos Para traer más paquita Ahora cuídense mi compa Porque Se suma la clica Con esta nos despedimos Los compas de los negro Nos vamos a ir a pistear Para comenzar enero Y háganse a un lado Mis compas Los bocas secas primero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.